Los 41 trabajadores de la construcción que estuvieron atrapados en el túnel de montaña colapsado en el norte de la India durante más de dos semanas fueron retirados el martes lo que dio un final feliz a una prolongada misión de rescate que había agarrado al país durante días. Los lugareños, familiares y funcionarios del gobierno estallaron de alegría mientras los trabajadores sonrientes comenzaron a salir de la entrada del túnel. Nadie resultó gravemente herido o muerto cuando el túnel se derrumbó a primera hora de la mañana del 12 de noviembre. Enhorabuena.